Falta de cooperación de la gente retrasa la recolección de los arbolitos navideños. Con la intención de evitar excesos de basura provocada por estos árboles naturales adquiridos para la Navidad, como en otros años se ha observado, que terminan en lotes baldíos, este año se implementó un programa de recolección, pero hasta el momento la ciudadanía no ha respondido al llamado, por lo que hasta ahora de 600 árboles que se calcula se compraron en el municipio, solo se han recolectado menos de 300, ni siquiera el 50%. Esto lo manifestó el director de servicios públicos, José Anzueto Villanueva. Pues una parte de la gente se está colaborando, de lo que tenemos estimado levantar, no hemos llegado al 50% de lo estimado, y esto es porque aparentemente la gente no ha sacado sus arbolitos, también nos hemos topado con que ya después de que pasan los camiones a recogerlo, los demás vecinos sacan sus arbolitos. La mayoría de los que tenemos recopilado han sido por los camiones de recolecta de servicios públicos, ya sea camar, servicios urbanos, servicios públicos, y ellos son los que, el grupo de reforestación, son los que han estado levantando más, los que han llegado por particulares han sido mínimos. Teníamos contemplado de que la venta que habían hecho las tiendas era arriba de 600, estábamos tomando como base los 600, pero pues no hemos llegado ni a 300, entonces ahí hay un déficit que espero que no vaya a aparecer después en algún terreno guardío. Anzueto Villanueva dijo que a pesar de los pocos camiones de su dependencia, siguen peinando la ciudad, aseguró que durante los trabajos cotidianos de servicios públicos, también se encarga de la recolección de los árboles. De hecho, se está haciendo, no es un programa específico para recoger los arbolitos por nuestra parte, sino que hay otras actividades que se tienen que hacer, y conforme va pasando la ruta de los camiones se están levantando. Pero sí le pido a la ciudadanía de que, por favor, que tengan conciencia, porque al final de cuentas ellos son los que están provocando esta situación. Nosotros como ayuntamiento estamos buscando solventar algo que se está presentando, pero pues en realidad la obligación es de los ciudadanos mismos. Lo que vamos a estar tomando en cuenta es la coordinación con ecología, que ellos son los que supervisan esas áreas, los predios baldíos. Si se empieza a generar basura o encontramos arbolitos, pues ellos van a tener que proceder a las sanciones. Por último, es un llamado a la comunidad a colaborar con este programa y sacar un tiempo para depositar sus árboles ya secos en las instalaciones de Camar, ubicadas en la primera con 140. Entonces yo sí les pediría a la ciudadanía que, así como fueron a comprarlos y buscaron un vehículo, pues también que los lleven entonces a Camar, que es la primera sur con 140, y este huelvivero que está al lado de Camar, ahí se van a estar recepcionando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.